Muy buenos días. Pues mira, yo voy de intuiciones hoy, porque después de seguir este fin de semana las convenciones de los distintos partidos galegos y las radios hoy, me da la sensación de que los tiros futuros van a ir por el siguiente sitio. El PSOE va a ir aceptando propuestas o va a ir presentando propuestas que el PP haya hecho o que tenga totalmente aceptables para forzarle a que le vote y entonces blanquearse. Por ejemplo, ahí tenemos no solamente el tema de los discapacitados en su momento, sino el tema de la propuesta de educación que ha hecho Sánchez este fin de semana que coincide un poco con cosas que tenía el PP en la cabeza. O sea, para hacerle difícil que no vote, que le vote, que no. Con lo cual es una manera de blanquear todas las salvajadas que está haciendo Pedro Sánchez. Y en simultáneo, y en la radio ahora mismo, que estaba escuchando yo, se veía muy bien, hay una... va a seguir desde el PSOE, van a atacar muy fuerte el tema del Consejo General del Poder Judicial o del aparato judicial en general. Y entonces hoy volvían a insistir todos, todos los partidos menos el PP. Incluso el PP ha picado en la radio que estaba yo. En el tema de que hay que forzar, hay que mejorar el tercer y cuarto turno, porque la manera de llegar a ser juez es absolutamente elitista en España, porque tienes que tener mucho dinero para poder hacer unas oposiciones, entonces hay que democratizar la justicia, que aquí no sea legado, etcétera. Entonces me parece que son las dos líneas. Ponen la PP para que no sea un ni agua, sino que vaya dando agüita, y por otro lado el ataque sería lo que le pidan, porque si lo que le piden toca, pero al mismo tiempo irse cargando tema judicial. Creo que viene... que es más inteligente esto que lo han pensado otros. Gracias. Gracias.